Bueno, Marcelo, es un gusto primero estar acá y es un gusto ver realmente cómo ha quedado, porque la verdad que la repacción ha quedado muy buena. Bueno, la verdad que en primer lugar le agradezco Jesús la posibilidad de que haya podido llegar a nuestro pueblo, que nos conozcamos personalmente, nos vemos muy poco, así que estamos sumamente agradecidos, que los medios nos acompañen y personalmente estoy muy feliz, muy contento, porque nos sentimos orgullosos de la casa que hoy pudimos inaugurar, creo que ya no podíamos más funcionar a donde estábamos, necesitábamos un lugar más cómodo, no solo para nosotros, sino para los asociados, para los que vienen a comprar un viaje de turismo, los que vienen a hacer una gestión vinculada a la promoción, para nuestros promotores, para nuestros proveedores y, por qué no, también para los medios de comunicación que en alguna oportunidad vienen a visitarnos también. Así que, la verdad que personalmente, por estar desde la primera hora en esta actividad, ya por el año 1996 hasta la fecha, me siento orgulloso, contento, feliz y agradecido por la institución que represento y por los directivos, que al momento que hemos planteado esta necesidad, nos brindaron todo el apoyo. Queda plasmado, Marcelo, que cuando las cosas se hacen de manera organizada, quizás desde los comienzos mismos, ¿no?, cuando por ahí escuchamos un poco la historia de que entre que nos compramos el número, que lo compra la familia, a lo que se doy, ¿no? Sí. Esto marca una organización pura. Le digo la verdad y con absoluta sinceridad, no lo imaginábamos nunca llegar a trascender de esta manera. Siempre cuando empezamos, me acuerdo con Domingo Benzo, el gerente general de la institución, decíamos, y viajábamos mucho juntos y decíamos, che, el primer año vendimos 950, habíamos vendido. Cuando lleguemos a 3.000, estamos bárbaros, decían. Y bueno, hoy, el año pasado hemos superado fácilmente las 26.000 promociones, realmente impensado. Y bueno, y menos aún con todas estas alianzas que hemos hecho con las distintas instituciones, que realmente es muy placentera, porque más allá de ser un negocio donde ganan ellos y ganamos nosotros, pero sentimos que afianzamos mucho las relaciones institucionales y vemos que año a año es como que nos permite ir trascendiendo. Así que estoy y estamos muy contentos. Ni hablarles, ni siquiera mencionar la palabra tope. Acá esto es abierto para seguir creciendo. Alguna vez le preguntaron a Mingo si esto tenía un tope. Y él dijo, yo averigüé con quien hace, dice, la combinación de números y dijo que no hay límite. Pueden jugar todos los habitantes de la tierra. Creo que exageró. Pero no, Jesús, es así. Podemos, tenemos todavía para crecer. De todas maneras, tenemos un objetivo muy claro. No queremos perder el sentido de que sea realmente un producto regional. No digo que hoy no participe gente de Córdoba, de Buenos Aires. Es muy poquito. Pero mayoritariamente la gente de la región. La gente me parece que quiere y valora mucho cuando dice, ganó un habitante de Arroyito, ganó un habitante de la Francia, ganó de San Francisco. Es como que siente que queda acá en el entorno o en el patio de la casa, como se va a decir uno, ¿no? Digo, todos los años que se mencionan, ¿qué es lo que lo ha sorprendido? Digamos, ¿cuál es lo que uno dice? Esto me ha sorprendido este año. Digamos, ¿qué cosa puede haber ocurrido? Sin duda, sin duda, hay que ligarlo a la gente que juega en determinadas localidades. Aquí uno dice, esta localidad, ¿dónde está? Son casi hoy 500 localidades en las que estamos llegando. Entre ciudades, colonias, pueblos pequeños. Y sí, a veces cuando decimos, ganó una persona de Logroño. Che, estamos llegando a Logroño. Bueno, nos vino a visitar una persona la vez pasada nativa de Devoto y estaba de ocasión por aquí. Compró la promoción y está radicado en Comodoro Rivadavia. Y compró la promoción. Esta mañana me llamó una señora que vivía antiguamente en Devoto, radicada hoy en Carlos Paz, pidiéndonos los datos de la cuenta para ella pagar su cuota todos los meses. La verdad que nos llena de orgullo, nos llena de mucha responsabilidad. Yo digo que esta es una actividad que merita hacerla con mucha responsabilidad. Es una responsabilidad donde uno tiene que cumplir con el promotor que salió a la calle a poner la cara por nosotros. Cumplir con la persona que gana un premio. Con los proveedores que nos dan todos los servicios. Con la gente que pautamos la publicidad. Si repartimos todo lo recaudado, los impuestos que pagamos en la lotería de la provincia de Corte. Si todo eso se hace con responsabilidad, bueno, nosotros solo podemos tomar lo que sobra para, como dijo bien el presidente de la entidad, Raúl Serra, invertirlo. Y esto es muy importante. En una cuestión social. Esto no va al bolsillo particular de nadie. Nosotros somos funcionarios, empleados. Y todo lo que este sistema genera permite que hoy sociedad deportiva Devoto pueda mantener sus instalaciones, su personal. Y lo más importante, la práctica deportiva de casi 800 jóvenes, adultos, niños, mujeres, hombres. Y creo que con los problemas que lamentablemente tiene hoy nuestra sociedad, si tenemos a la gente practicando actividad deportiva, en nuestro pueblo me parece que es lo mejor que nos pueda suceder. En nuestro caso, más allá de un medio, como toda familia, somos también gente que compra el número y lo he charlado con muchos amigos cuando yo les digo, me dicen, ¿ganaste algo o no? Pero el año que viene a lo mejor me toca. Esto creo que marca, ¿por qué el pensamiento que no es solamente el mío, sino de mucha gente? Porque se nota y es muy, creo que, se nota demasiado la transparencia y eso es muy bueno. Sí, de eso yo que hace la primera hora que estoy, veo que realmente la gente no tiene duda de cómo funciona el sistema y ese es un punto de partida que no tiene discusión, digamos, no admite error. El segundo es la responsabilidad. Nos ha tocado vivir situaciones muy difíciles económicas de nuestro país y sin embargo, nosotros cumplimos. Más allá de si ganar poco, mucho o nada, pero cumplimos. Y eso creo que ha generado una gran cuota de confianza en la gente. Y lo otro que me parece que es muy significativo, mire, un compañero de trabajo un día, que trabaja acá en un supermercado muy cerquita de la oficina, me dijo, ustedes hicieron una conjunción perfecta. Escuche esta definición. Dice, preparan algo que uno puede pagar fácilmente durante el año. No afecta la economía de nuestro bolsillo, de la familia. Dice, es el único lugar que yo dos veces al año, haciendo referencia al premio pago anticipado y haciendo referencia al sorteo final, que yo puedo ir con mi familia a participar, a ver un artista de renombre, a donde no se me pone ninguna condición. Me llevo mi reposera, me llevo la comida, no me cobran nada, no me meten la mano en el bolsillo. Dice, yo ya con eso gané. Dice, después, si me toca o no un premio, es una cuestión de azar. Y la verdad, Jesús, me parece una definición perfecta. Me parece que si nosotros no dejamos de hacer bien las cosas con responsabilidad y nuestro asociado tiene ese pensamiento, esto me parece que es para largo plazo. Marcelo, nos queda simplemente agradecer y la verdad que uno es de Arroyito, siempre ha habido muchos ganadores, como lo hay en todos lados, pero principalmente marcar el orgullo que uno como medio también siente de tener un bingo de esta característica, que nos muestra un espectáculo como decíamos recién, que vemos cómo la gente lo disfruta. Esa es una cosa que realmente hay que felicitar y pedir que siempre se siga adelante. Y bueno, nuevamente agradecer los minutos que nos ha salido. No, por favor, los agradecidos sobremaneras son de nosotros, sorprendidos y agradecidos infinitamente por su visita. Y bueno, las puertas de esta casa están siempre abiertas. Gracias, Marcio. Igualmente. Gracias, Marcio. Gracias, Marcio.